Hola amigos, yo me llamo Nico y hoy te pido que dediques un tiempo a la lectura. Decía Cervantes que quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¡Anímate a leer! Érase una vez una cosa maravillosa llamada libro. Se descubrió hace miles de años. Si abres uno, conocerás lo que pasó en Hispania en el siglo IX. Si sigues leyendo, sabrás lo que le pasa al protagonista. Si lo lees todo, conocerás un final sorprendente. Si lees todos los días un poco, aprenderás muchas cosas insospechadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!